¿Qué estabas esperando? Por Paul David Trigg. Capítulo 2. Una razón para continuar. Todos buscan esperanza. Todos anhelan una razón para continuar. Todos aferran su diario vivir a alguna clase de sueño. Todos quieren saber que a lo que se dedican es algo que vale la pena. Bien, los seres humanos no vivimos por instinto. Somos seres racionales, hechos a la semejanza de Dios. Las cosas que hacemos y decimos tienen sus raíces en deseos y pensamientos profundamente establecidos. Hay un sentido en el cual es correcto decir que todos estamos de por vida en la gran búsqueda de un tesoro. Tu tesoro puede no ser mi tesoro, pero igualmente ambos somos buscadores de tesoros. Si tú no crees que las cosas que estás haciendo te van a dar algún tipo de ganancia, probablemente vas a dejar de hacerlas. Thomas llevaba batallando y listo para hacer sus maletas. No era que estuviese enfrentando algún desastre que lo hubiese dejado devastado y solo. De hecho, a la distancia, Thomas parecía tener una buena vida. Él tenía una esposa brillante, hermosa e inteligente. Tenía tres niños hermosos menores de siete años. Su trabajo nunca era aburrido o trivial, pero Thomas jugaba con el deseo de renunciar a su propia vida. Simplemente ya no lo podía disfrutar. Él y Daniela parecían funcionar todo el tiempo con una irritación reprimida el uno hacia el otro. Sus horarios eran ridículamente exigentes y sus hijos parecían estar en constante necesidad de atención. Thomas sentía que era raro el día en el que no se sintiera molesto con Daniela por alguna razón. Estaba cansado de trabajar duro, sin ver resultados y ya no encontraba mucha razón para continuar. Cintia estaba en la cama despierta. Miraba a Manuel. Era difícil para ella comprender que el hombre acostado a su lado era el mismo que le había cautivado. Mientras una lágrima corría por su mejilla, recordaba la contagiosa sonrisa de Manuel y su sentido del humor. Pensaba cómo él era capaz de hacer que las cosas más triviales se convirtieran en algo placentero. Recordaba que solía emocionarse al sonido de su voz, pero ya no más. De alguna manera, en el camino, Manuel había dejado de ser Manuel. Ahora parecía permanentemente distraído y frustrado. Se pasaba el tiempo viendo deportes o en la computadora. Ir a la cama era particularmente difícil para Cintia. Ella anhelaba un poco de ternura antes de que ambos sucumbieran al cansancio y se durmieran, pero no había ternura. Manuel se metía a la cama, fastidiado otra vez, murmuraba unas buenas noches, le daba un beso mecánico y se daba la vuelta para dormirse. Noche tras noche, Cintia se acostaba y permanecía despierta buscando una buena razón para continuar. Desde el principio, Erika sabía que Willy era muy apegado a su familia, pero nunca pensó que sería como eso. Ella se sentía como una extraña en su propia vida. Estaba cansada de pasar cada día festivo y vacación con la familia de Willy. Estaba cansada de las complicaciones del matrimonio, la familia extendida, el trabajo, la iglesia. ¿Cuántos días festivos había pasado viendo a Willy y a sus hermanos divertirse y pasarla bien, indiferentes al hecho de que ella no estaba bien? Ella se había dado cuenta tiempo atrás dónde estaba la lealtad de Willy y sabía que nunca habría una decisión que él no discutiera con su familia. Había pensado mucho sobre lo que decía la Biblia acerca de que dejara el hombre a su padre y a su madre y se uniera a su mujer, y sabía en lo profundo de su corazón que Willy nunca había dejado a su familia. Erika estaba cansada de ser una extraña y le resultaba difícil continuar. Nathan se paró allí con la nota arrugada en su mano. La había encontrado varias semanas atrás en el piso de su armario. Las cosas se habían dificultado desde entonces. Anita no lo había notado. Ella se había enfatuado emocionalmente con un compañero de trabajo. La relación no había sido física en ninguna manera. De hecho, nunca se habían juntado fuera del trabajo. Pero no por eso la nota dejaba de ser devastadora. Quienquiera que la leyera la consideraría una carta de amor. Nathan no sabe por qué la conserva. No sabe por qué la saca día a día y la lee una y otra vez. Él solo lo hace. Anita parece tener remordimiento y hace todo lo que puede para remediar lo sucedido. Nathan está agradecido que ella renunció al trabajo, pero no puede olvidar la nota. Se interpone en su vida como un Everest que sabe que necesita ascender, pero nunca lo hace. Es como si esa nota se hubiese llevado todo motivo para continuar. Sandra mira el huevo crudo que su hija de tres años acaba de botar al suelo y quisiera gritar. Se siente más como policía que como madre. Le parece que día tras día se pasa limpiando y ordenando desde que se levanta hasta que se va a la cama para luego levantarse y hacerlo de nuevo. Se viste con una sudadera y zapatos deportivos. Los días cuando se sentía atractiva casi se han borrado de su memoria. Paco ha ganado peso y tampoco luce muy bien. Ella pasa frente al espejo de cuerpo entero en el corredor y piensa, ¿qué nos sucedió? La mañana cuando se cayeron al suelo en el armario los álbumes de fotos de sus primeros años de matrimonio, ella tocó fondo. Le parecía que las fotos eran de una pareja, un tiempo y un lugar diferentes. Estaba cansada de su existencia doméstica y no podía encontrar mucha motivación para continuar. Roberto simplemente estaba cansado del trabajo duro. Es difícil no desear los primeros años de nuevo. Estar con Georgina había sido tan divertido. Él amaba la espontánea libertad de su relación y sus horarios. Le encantaba el hecho de que Georgina parecía estar siempre dispuesta para todo en todo momento. Él sabía que no siempre sería así, pero nunca se imaginó que llegaría a ser como era. Con su nuevo trabajo y el arribo de los gemelos, él y Georgina trabajaban duro. Ocupado y agotado, la vida no era muy divertida, aún en los raros momentos cuando tenían tiempo para estar juntos. Cuando Roberto trabajaba hasta tarde, Georgina se queja de que él no está en casa para ayudar y cuando él está en casa para ayudar, ella se queja de que no está haciendo suficiente dinero. Roberto se lo resume bien a un compañero de trabajo. Cuando sientes que no puedes ganar, es difícil continuar tratando. Nora y Cristian están cansados de discutir, pero no saben cómo parar. Se levantan del lado diferente del universo cada mañana y miran todo desde perspectivas opuestas. Ambos están convencidos de estar en lo correcto y constantemente se frustran cuando el otro no ve las cosas a su manera. Han llegado a un punto en el que parece que nada importa. Las toallas tiradas en el baño o el queso que se ha secado en el refrigerador se han vuelto asuntos más importantes de lo que deberían ser. Ambos dirían que se aman mutuamente y se piden perdón después de que el calor de otro altercado se desvanece, pero no paran de discutir. Es una existencia infeliz y ambos lo sienten. Si silenciosamente se preguntan qué se necesitará para que las cosas sean diferentes y qué van a hacer si nada cambia. A simple vista, la solución no parece ser tan sencilla, pero el problema real está en las expectativas que cada uno de ellos tenía antes de empezar su matrimonio. no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias.